¿Puedo poner mi cámara, weón? Mira, soy, soy de hecho. Hola, chicos, soy el de hecho. Soy el de hecho, weón, mira, mira, mira. Me veo muy como niño rata, weón. Hola, le rubo videos a Guitar, y así. La supuesta... Ay, no, qué machista, weón. Si me río con Don Camedia... Estos son los videos de la semana. A ver. Ok. Yo enseñándole a mi real qué qué qué. Yo entendí. Yo enseñándole a mi real qué tan grande es mi... Ni sé qué. Yo enseñándole a mi real qué tan grande es mi... Ni sé qué. Mi pre... ¿Mi qué? ¿Qué quiere decir? No entiendo, weón. Yo enseñándole a mi real qué tan grande es mi pre... Ok, es algo que nos ha pasado. Ok. Steven. Eh, 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 eh. ¿Qué estaba haciendo, weón, al principio, weón? Quiero entender el chiste, weón. Steven. Ok, claro. Es que... Explico el chiste, weón. El chiste, lo que está pasando ahorita, actualmente. Es que, claro, al principio se puso como que... Se puso como que, claro, estaba fingiendo, porque obviamente esto se ha actuado. Pero estaba haciendo como que la escena en la que un pibe está con los lentes VR y está viendo Nopor. Y claro, el padre le llama y... Le dice Steven y el otro se asusta y cambia y finge que está jugando juego de disparo. A ver, mi abuela, al ver que la escena... Hey, let me get him here. Hey, let me get one too. Hey, let me hold him. Yeah, you're a man right there. What the dog doing? Ok, ok, ok. Es muy gracioso eso, porque claro, es un gato blanco. Malísimo los... Es muy malo, en verdad, es muy malísimo. Pero en demasiado malo. Antes... O sea, antes daba risa esto, o sea... ¡Escucha a tu madre! ¡Vete a tu grupo de maricones! ¡Sos baboso! Ok, están... No entendí, bueno. Cerramos entonces... No entendí, bueno. Este es el boletín de noticias y partimos al matinal. Lucho Jaro, ¿estás ahí? Te amo a volar la raja. Ok, le dijo raja en televisión pública. Existen dos tipos de jugadores de Minecraft. Los normales. Los psicópatas... Ah, claro, porque... No rellenan la tierra desde abajo y... Y eso. Y claro, cuando no rellenan la tierra desde abajo, pues... Crece césped. Bueno, cuando rellenan la tierra desde abajo, crece césped. Y cuando no lo rellenan, pues queda hecho tierra, ¿no? Mamá. Si creo que vi ese video antes, igual. Si me río, pierdo. A ver, pero... Videos de risa... Ok, esto sí me da risa. Videos de risa a nivel fácil, que no te digas. Si te ríes, pierdes. A ver... La miniatura me da mucha risa. No dices que te lo vas a pasar a la primera. A ver, a ver... No vuelvas. Estoy fingiendo la risa. Cuando dices que te lo vas a la... A... Ah... El que está jugando. El nivel está fácil y la primera me lo paso. El compañero. Mira. Mira. Pero si tú eres... El que está jugando. No eres fácil. Espera. ¿Qué dijiste? Compañero. Mira cómo juega. No sé por qué me da risa esto. El que está jugando. Espera. La verdad es que no te escucho. El que está jugando. Jaja. ¿Cómo va por decir? Está dando mucha risa. Mi compañero. Mira cómo juego. El que está jugando. Ok. Está bien. Estoy de acuerdo. Amigo. Ha mejorado el nivel. Ha mejorado el nivel. Antes no me daba risa. El que está jugando. Literalmente ya gané. Ya gané. El compañero. Mira cómo juega. El que está jugando. Jaja. Ponga el nivel uno nomás. Ok. Perdió. No. Dándole al botón de stop. Dándole al botón de stop. Para poner. Eso me recuerda a mis épocas huevón. Eso me recuerda a mis épocas antiguas. Yo hacía eso antes huevón. Cuando no sabía editar huevón. Lo que miran cómo juega. El que está jugando. No sé. Dios. El pro y los que miran. Ja ja ja. No entiendo huevón. Ya. A ver. Al principio me daba risa. El que está jugando de primero. Pero ahora yo no entiendo huevón. Como que ya perdió la gracia. Ya perdió la gracia. Al principio me estaba dando risa. Porque bueno. Y al final dos. Si te ríes. Vamos a ver este video huevón. Ok. AJ Games 250. 250. Ya me conocen algunos. Estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión. No me reí. No me reí. ¿Por qué me reí de eso huevón? 250. Ya me conocen algunos. Estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión. En este caso. ¿Qué dice este huevón? De parte de nuestro amigo. Valuyoy. Así es. Un chico que estuvo. Y yo por parte de nuestro amigo. AJ Games. Que hasta ahora me está gustando. A tal minuto. Sí. Fui a ese minuto que me indicó. ¿Qué mierda? Ya empieza a reaccionar huevón. Media hora de. Ya ir poniendo un contador de cuantas veces. ¿Qué? ¿Qué le está diciendo huevón? Mi amigo. ¿Qué soñaste? Yo. Pues. A ver. ¿Qué soñó? Ok. A ver. ¿Qué soñó? Espérate. Oh no. Ok. No. Puso pa. A ver. El nivel más normal de la 2.2. El nivel más normal de la 2.2. Tienes 14. Claro. No puedo. No tengo que decir nada. Porque claro. Este cabrón ya va a estar diciendo. Uy. Se está cayendo la cámara. Este cabrón ya va a estar diciendo. Todo lo que dice. El cómo es. Oh no. Con la canción esta. Dios. Guitar Hero Styles. Ha sido asesinado. Oh no. ¿Qué es esto? No. No puede faltar. Mierda. Esto me refería con videos de Zetayines. Pero no tiene una canción. No. Perdón. Yeah. Vale mejor. ¡Gracias!